suele pasar y me empiezo a potear la vi nooo es que la voz esta FK me quedé FK 2 minutos y fue solamente porque me había quedado sin pila en el teclado ah ya si me acuerdo que estaba ahi ah estaba ahi aqui po si po yo tuve que ir a buscar mi teclado el otro el que tengo con cable que esta malo y me esta funcionando bien pero no mas que tengo otra cuestión de respaldo ya veamos como va esto la calidad deberia ser HD HD? FK! me quedé FK 2 minutos y fue solamente porque me había quedado sin pila en el teclado ah ya si me acuerdo que estaba ahi ah estaba ahi aqui po si po yo tuve que ir a buscar mi teclado el otro el que tengo con cable que esta malo y me esta funcionando bien ya esta todo bien entonces ahora lo saco me voy aqui que tenis pensado jugar? jungla? jungla yo creo o soporte voy a poner las dos ahi la que me salga normalmente pongo jungla primero y despues soporte y me sale jungla igual asi que jajaja jajaja voy a volver bien el camino para aca asi que jajajajaja no voy a pensar en que vamos a morzar hoy día Yo hoy día voy a hacerme arrasito con pescado frito Me acabo de dar cuenta Que una de mis bandas favoritas El primer guitarrista de esa banda El primer guitarrista de esa banda es fan de CLG Si? LOL Me está actualizando estoy en 0% No sé que estará tirando hoy día A lo mejor el arreglo del tema de los problemas de conexión No es que no se podía entrar a veces Tenían que solucionarlo A lo mejor tiraron ese mini patch No me veo que está descargando como Esto es casi como de Yasuo, Yorick, Sack El Rocky en Lego Está como en lo último parece Oye ya firma Brevcrome Oye el PC se me está iniciando incluso más rápido Porque le mejoré el arranque de sesión Está al inicio de sesión Me mejoré los problemas de arranque Cuando actualicier el TDS te va a pedir que te haga una cuenta ¿Ahora es con cuenta? ¿O siempre había? Sí, porque ahora no Ahora puedes tener una cuenta con email, contraseña y con usuario Y esa cuenta te puedes conectar en cualquier otro TDS Y tenéis todos los marcadores que tenéis En otro PC Podéis tenerlo Ah, bueno Es como una nube Ahora puede ser un sistema nube No, loco Ya puedo Quiero jugar No voy a aceptar ¿Sí? No, no me deja Me dice Crosscode Abajo dice En espera Actualizando Y lo único que me sale como opción es la X Es para cancelar la invitación A ver Vamos a abrir el WhatsApp Web A ver, es que esta cuestión me está borrando todo ¿Me está borrando el historial o no? Dime que si Tiene carga tener el historial guardado Así como todo, 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 todo A ver, está borrando el historial Ahora tienes que borrarlo manualmente O el cliente lo borra A ver Vamos Vamos a conocer más el cliente Mientras esta cosa Ya sabéis que me puse gigante de hielo por mi porte Y porque estando siempre cago de frío Puse en el LOL El comentado gigante de hielo ¿Tiraste el stream por donde? ¿Por YouTube? Sí, lo tiré por YouTube Mejor Vale, voy a compartirlo Es que antes siempre streamaba por YouTube Pero dejé de hacerlo Y... No, la verdad es que me acomoda mucho más YouTube Ya Me confirmó 9 y medio día Un VO5 Dale, bueno Tenemos VO5 para hoy Así que hoy día Nos vamos a disfrutar De dar vuelta De dar vuelta Si es que pensábamos perdiendo Tenía estática por si acaso ¿Cómo? Y tienes estática Hoy día no te revise Y... Se nota mucho, ¿sí? Y me confirmó En medio y medio día Un VO5 Dale, bueno Tenemos VO5 para hoy No, es verdad No, en serio No, en serio No, en serio No, en serio Sígueme en Twitter O en Facebook Se me escucha rara la voz, weón No me gusta No me gusta como se me escucha la voz Voy a tener que ver la amplificación de él ¿Tenís 3 derrotas sobre victoria? Sí, sí, ahora he perdido caletas Si no hubiera sido por todas las derrotas que tenía Yo he hecho que estaría mucho mejor Pero, ¿no es que bajé ahora a Platino 4 y no he vuelto a ganar? Ya Puedo salir bien, pero pierdo igual Ahí puede aceptar Ah, bueno, dale Así que ahora tengo que empezar a repuntar, ¿no? No puedo seguir perdiendo Porque de hecho si pierdo la siguiente voy a bajar a Platino 5 Y va a ser más difícil todavía subir a Diamante Aquí insisto, no hay cosa más hermosa de haber visto que elegí ganar ayer Oye, la segunda partida la veía súper complicada igual la ganó KBLG ¿Estás logrando sacar los games? ¿Es el tema? Está, que está, siento que está teniendo un poco el tema del, del juego de, de, ¿cómo se llama esto? De, de, de SKIT Sí, lo bueno es que ahora empezaron a jugar, ¿no? Antes también estaba jugando súper mal juntos Escuché por ahí que Raybert puso mano dura Por eso mejoró todo Voy a bajarle volumen al LOL Lo han expedido y AKLG tiene que ganar, ¿no? Como veis, asegura el primer puesto Hoy día, es que hoy día gana Terminamos por lo menos hoy día la segunda, no, la tercera semana Con lo... Con 12 puntos ¿Y entre quién juega hoy día? Esperame, te digo, al tiro No sé por qué yo cuando veo Mick, pienso en mí con el micrófono Cuando veo el tag de nosotros No, es verdad, Mick Ya que no podía ser... MK No, y se me cerró hasta la sesión de... Esperame, te digo, vamos a hacer más tiro De... De YouTube, ahora que lo pienso O sea, de Google Ya, a ver por ahí que tenía que estar acá Ah, hoy día jugamos contra Hafner Esta partida va a estar buena Sí Hoy día jugamos B2K contra Revit Tafnet vs. LG LK vs. Isurus Y para la próxima semana jugamos contra LK Partimos la semana vs. LK Y el viernes jugamos de nuevo contra Isurus De la otra semana Después la... La tercera semana que viene Está KLG libre La primera parte... El primer día y el segundo... El segundo día está contra Revit Y ahí creo que termina todo, ¿no? Ah, no Después de nuevo contra Isurus Un CLG Un fancito de CLG Vamos a ganar Darius ¿Por qué sí? A ver, es que son las partidas de ida y vuelta Después... Ya El 27 Empiezan la eliminatoria El 27 de julio 27-28 19 de agosto El 19 de agosto es la final Ya Vamos a ver Esperemos que KLG llegue la final Y yo voy a la verla Y ya ¿Están cortando los studied tiros? Nos vamos a hacer O eso es la koinsa Y ya Vuelorgano 6 de agosto es el Alicia Y ya ¡Gracias! Me gustaba más la opción de Oriana ¿Te pidiaste el micrófono? ¡Jajaja! ¡Puta vida! ¡Ya! ¡Tenido! Mejor... Ahí se te escucho un poco ¡Jajaja! ¡WTF?! Escuchas justo un grito, muero ¿Se escucha, no? Ahí sí oh, no entiendo... no entiendo este micrófono, loco como que funciona y deja de mencionar Eh, Jenny to Raiden, ¿Qué tal? El Raiden, está ahora el chat ¿Dande del... ...de YouTube? Sí, del canal Buenos días, buena men ¿Con Dario como estamos? Tendré que agarrar ahí con lleno Es que no entendía porque el launch se me mantenía el launcher abierto Y eso también me mantenía otro proceso abierto Ah si pues si se puede sacar ahora Si pues lo podéis configurar y yo no sabía De hecho ayer como aquí me puse a NETIMA ahí en el LoL en las opciones Y que como ooooh esto va a ser la solución a mis problemas de FPS Tú también has hecho un T antes de jugar wem, que la dendí Oh buggy splat, que carajo wem ¿Se tiró a ti? Si Por lo menos se supone que no está el problema de inicio de sesión Si, no pero ahora debería salirme la otra cuestión de parado ¿Puedo conectar? ¿Puedo buscar unas calcetines? Estoy cagado frío No tenías en un T antes de buscarme oye, como se me está demostrando la nena Cagazuela está ¿Qué pasa ahora mismo? Lo que hacía es girar el cacito El que ha entrado para ese Ah dale Dale, dale Oh, ojalá se empiece maldito hace Hace mucho tiempo que no tenía un puertas plata así Oh, como cuando se me cae La cámara LOL Ya, listo Por favor, lolcito Déjame conectar No me deja conectar Voy a tener que escolar Oh, hay veces que no llaman Entiendo los perros, loco Ahí sabe cuando empiece la partida porque no me deja conectar Ante esta cuestión Vale, vale, Fede no empieza Oh, que pesado Oh, Yoshimitsu, a alguien le gusta ¿A alguien? Espera, espera, espera Yoshimitsu merece mucho juego, ahora que lo pienso Existen muchos Yoshimitsu Es que recién Movió un poco así como que se cayó la cámara Porque no tengo el que afirmarla por ahora Jajaja Pero el tanto Scotch nunca falla Uy, si de hecho grabo con el teléfono Jajajaja Ya, empezó, empezó, empezó Ah, dale, voy a ponerlo en Reconnected Baja la función ahora Ya, entonces voy contra un Shogart Ya, 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 si ahora Recuérdame que siempre voy a Campean top en la Ranked Porfa Dale Van a puchar ¿Y contra qué hay? Con Chen, pues no sabes Contra un Shogart No, es con Chen No, es con Galio Ah, con Galio, verdad Ay, de hecho a Chen le ha sido mejor opción porque cualquier cosa si me Carpean Gana la partida igual Con Chen, con Galio Igual como que cuesta un poquito El tema del ulti que no es global Es semi El problema es que si le pongo Si le pongo más amplificación al micrófono Se va a escuchar feo O, bueno, Diego El Diego está ahí en el chat Así que, Diego, tú dime si se me escucha muy feo Yo no te escuchaba y no se te escuchaba mal Ya, listo No salí tan tarde al menos Ah, la buena Yana, loco Es suerte más aburrido de LOL No te creo Pero como necesito ganar No me queda de otra Güey, ayer cuando me caí en el aram Fue porque dije el teléfono encima del teclado Y el teléfono pasó a llevar a apretar unos botones Y me estaba apagando el piscina, güey A mí, antes me pasaba que Que por ejemplo me sacaba los audífonos para ir al baño Y tiraba el audífonos encima del teclado y apretaba el botón de power Y me lo apagaba Y me pasaba seguido O sea, ni siquiera era que Era una vez que aprendí al Alexa Si no que no, me pasaba muchas veces Pum, paca, pum, paca, pum, paca, pum Era como no se detiene ¿Qué? Fumé la línea, güey La línea del farmeo Es que seis que me cargan contra una piedra en top Y de hecho cuando me toca una piedra en top suelo sacar Fiora, güey En todo caso dijiste que iba a empezar a spamear Fiora de nuevo y... Y aquí estoy jugando a Dario Si Después la siguiente Igual quiero practicar el Galio aprovechando que quedaba open No, el Galio está fuerte, güey Si, pu Ahora que le hayan nerfeado el Doran Eso es liso Doran, 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 la espera, Doran Lo malo es que ya está pasando lo que no me gusta con Galio ¿Qué? Y me empiezo a llegar sin mana para mantener la línea a donde yo quiero Ah, claro Pero mantengo un buen farmeo, así que no me quejo De hecho estoy 4 sobre el equipo 2 sobre Choker Y he perdido creo que una de las farmeo, la suerte Bueno, es que Draven igual juega bien No, Draven no Draven Tenemos una guía, así que igual como que me gusta más mi equipo Si, si Si van a tener un equipo que va a escalar muy bien en late Eso es lo malo Me hizo perder a un minion, un fracasado ¿Qué tal me saldrá? ¿Me saldrá my ward o no me saldrá ward? Tengo la gran duda Lo malo es que Deja mi guardia El Chogat se va a ir curando con un minion Si el trade te sale bien lo vais a desgastar pero él se va a curar de nuevo Sí, pu Ese es el tema Ay, le saco 10 de minions 10 de farm Encima, no me paré de puchar Llego al mejor más para mí El me hace jugar más cuando estoy bien puchar No, perdí una Pero men Men, ¿para dónde vas? Qué weón Loco, ¿qué onda ese tipo? Tiene el... Si es que voy a desgastar a la edad, es el primer item Bueno Me hace duro ganarle a la línea de este tipo el tira Me hace duro ganarle a la línea de este tipo el tira Mmm, si voy a desgastar a la línea de este tipo el tira No Me está buscando a pelear porque tiene nivel 6 No juego muy seguido Pero en esta línea necesitaba algo así Lo rico es que si ya subo el T-A, yo el T-A y lo cago Todo caso Cuando el Galio te da la revolución de daño Cuando quiera volver chocas, tengo una Grándula Con... Eso mismo Con catalismo igual Sí Es foame la línea, de verdad De verdad es foame Di, por favor, hace que mi partida hace mejor Por favor No burro B-Kun, estás quieté Aunque hicimos algo diferente Yo saqué un item un poco más defensivo después y él sacó algo de movilidad Lo único que no me gusta de llena es que no puedo andar moviéndome por todas partes, por las líneas Eso es el problema de una chana Por eso me gusta jugar con Thresh porque... Gankeado Caleta Si de primer item le saco las botas de movilidad y muy cuatro líneas Igual que yo en la ranked No eres que es como un Draven Me hubiera servido algo más agresivo Qué buena, man Bien Ahí, tapizado en lag ¿Tú? ¿Tú? Te escucha de repente como aterriz la roba, digo Ah, entonces debe ser el micrófono que a veces se suelta LOL saco ulti, loco saco ulti antes ¿Por que se va tiró al Twitch? Si Ah, me mató con la ulti loco Pero, ¿por qué lo sigue siempre? Bueno, al menos lo mató Ya que estoy bien bien viene no flash chuget pero yo tampoco tengo flash tengo que tener cuidado o dragon la vida diría aquí haber venido y priorizar la torre falta inteligencia en la jungla star 1 ah ya, veamos, el Twitch va a dar 1 parece que se me olvida que tengo el exhaust look mal está si, como me pasa con estos campeones que son de pele chuget no quiso quemar el tp lol bien ahí la ary, al menos se llevó el lío si el licen me quiere gankear aquí arriba va a tener que sacarme de torre si el licen me quiere gankear aquí arriba va a tener que sacarme de torre guardame el segundo bucatee Watt porfa y dile al dariven que congelen la línea el problema es que Draven está pukeando con ese sentencia por eso mismo te digo, dile que congelen porque la vida tampoco puede gankear abajo pfff ya, felicino aquí guardi hasta el segundo bucho? si, buenísimo voy lo reventicé, pero es ya, igual seré bien voy a dejar que se los peguen hasta la vida debería bajar la vida debería bajar la vida debería bajar va a bajar ya sudo ya vamonos me molestas a ver a vi sudo dar bajado me saco me ha decidido emitir a torre el chagatarría estos jungles que no te responden a una situación soco la primera torre ya se murió el jazoo en mid se murió la nani ah no porque se me fue el mouse para el lado la puta madre y clique un poquito un centi ah si pero la nani no para el lado y se me fue el taunt que le pude haber pegado al galio haberlo matado osea el galio es buena me quiero matar notese necesitamos agrarlo le quedan 5 minutos si es verdad david se tiene que avisparlo vamos a sacar voy a ver si le puedo entrar al jazoo going going esta re muerto el diseño esta por ahi si para acá esta esta loco me mato igual ah bien 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 lol ven tu top laner soy yo recuerda eso ayer el poder ha estado jugando muy mal con galio pero porque no tuve buena bestia bien me sacamos esto voy a sacar otro ping por si acaso Twitch gasto ulti para limpiar la línea hierro ooooh me casi bien me esta hartando la vida, de verdad aaaaah perds aaaah ... De verdad nadie Yo estaba abajo Para que no se buchara No no no, pero la vi, la Ani que estaban al lado La Ani iba a morir porque no vio el mapa Ani esta muerta simplemente porque no vio el mapa Pasaron todos para el lado mio Y yo vi al Cho'Gat irse para otro lado loco Y yo igual porque se metió en la Uuuuh Como se fue así Ya subo por acá La vi voy a ultiar en cualquier momento Ani anda top Ah wey nada porque te acercaste Mátalo por favor Y así es como que le sacas aquí a alguien Yo voy Encima estoy escribiendo como el culo porque tengo todas las manos congeladas wey Poder que clase de jungla Que clase de jungla Ve que hay farm en top Y prefiere ir a farmear a top Que ir a sacar el dragón Va 7-0 Va muy bien Bici Hay que decirlo De que juega bien juega bien Pero prioriza como el culo del objetivo Dime que por lo menos sacamos dragon por tu muerte Lo va a robar Lo robó teniendo menos nivel No te creo Aviso que no tenia smite La vi La verdad Entonces por que le hizo Otra van encima ha regalado Otra van es importante No se por que ven en ca que el Leraldo también va a ser regalado No Leraldo ya se va ahora No me va a caer bot Porque se vienen todas liadas contra Ah no alcanzo Ni siquiera tirando TP No 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 tengo idea de que se va a hacer ahora Filo supongo, pero aún así le falta más velocidad de ataque Hay más cara visual para la Ani Aquí Eso supone que espera a Vi Ya sugo tiene que perder Es peligroso pelearla así Twitch está arriba Si vamos todos se va a hacer invisible y ahí va a quedar Oh, te escuché todo cortado Te dije que si es que íbamos para arriba al Twitch se iba a hacer invisible y no íbamos a hacer nada Te callo ese weón Pero puchín, top Ah, pero que soy imbécil loco Ah, me hagan ganas para ayudar Ah, al menos me saco resistencia, o sea, retencionar Retención Voy a sacar el pepetero Te voy a matar No me aguanta No me quedo arriesgar Tengo racha y darle la racha al Twitch va a hacer un poco de empeorar la partida Es decir, ¿ede sido un corazoncito de hielo? Si, puede ser, estaría bien igual Mira como he oleitemizado ya Gracias a la vida hicimos que el Chogad se agarra la vara más tarde si He gole, ward No sé a que hora iría llegar esta mujer, la puta madre no me pillaron ir a llamar no me pegué a la gran martín si acabo de verlo el problema es que soy el único que está poniendo vision ahora hola Yasudo como está la familia? como está el ladijo? ya pero conectame al tornado porfa pero por qué subieron todos todos todos? si no entiendo si con dos mataban al Yasudo no es necesario que vayan los cuatro Yasudo me viene a dar foco a mí porque no tengo armor se saco ángel guardián de segundo item en dragon e ver, vamos a ver el de los lecciones ahora es mi, p Çünkü No queda más que hacer foco así Ya po dragón, sácalo, ahora lo voy a sacar Si si lo tiene, veo que lo tiene activo Por si acaso, ahí hay que preguntar Oh, que hace frío, loco Falta de la polola, para quitarse el frío Digo yo Está trabajando Sale acá Sale, pi Sale, puta la wea No, 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 no AHHHHH Me creen que quiten el fermero así, loco No, na Ah, loco Esta, please Y de bafo que se ha roto a ti ¿Por qué tanto odio, loco? es una partida al tan sodio que me tiran señales a mi no vamos y ya murió déjala ok es que tiene que ser muy enfermo el twitch no de abande si no tiene como salvarse pero loco por ultimo puche a mi da algo ese tipo no va a hacer nada ya tengo voy buscando rango hizo como una hora de tiempo la vi loco que mala ulti la de gani loco bueno creo que chocas tenía hambre miren rayon esta a punto de tener ulti draiver ulti draiver ulti a la base que estan esperando yo tengo idea murió el draiver haciendo nada man se estuvieron pasando todo el rato estuvieron caminando en circulo entre la entre la an y el draiver loco yasuda se lleva mi racha la vida muerto loco loco voy a bajar a platino 5 si pierdo esto que rabia pero loco es que no puedo ni cargar ni cargar yo no puedo cargar yo no entiendo como bajé tan rápido me costo mas que las chuchas subir y ahora bueno donde tiene todas esas skills el chocat Wtf ¿Quién me fuegó el pedazo de metal? Andan aventados para acá, casi que me voy Voy a intentar andar contigo porque ya está funcionando a Tierly y eso es frígil para mí Ya saben que el guardián ya subo y ya la perdió Ya va a matar al Yasuo El Twitch va a entrar cerca del costado, van a atacar hasta allá arriba todavía El problema es que se están llevando a las torres No podemos hacer nada tampoco si lo pensáis Yo me quedo con la D Si Yo soy invisible y estoy acá ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Pero yo loco yo pensé que el draven había subido con la aní Sí, está por acá ¿Cómo puede ser tanto rato lo que dura? Nada, si dura una eternidad, ¿sabes? Yo he hecho que puede hacerse invisible y va a quedar Pero él se lo robó el Yasuo, loco Oh, es que es demasiado malazo a ti, vaya Nada que hacer, pu... Nada de good job, de todas maneras No puede ser que de todos soy el que mejor está farmeando hasta afuera ¿Está mujer ya? A ver, tengo el tiro Todo el caso de eso, vamos a hacer Bancame, un minuto, mero Espera, espera Pero, loco, si el Galio no está ¡Ah, Dios! ¡Qué rabia! ¡Buen! Entonces se pusieron a pelear igual, loco Listo, ganamos igual Y pelearon sin mí, ganaron No te creo Lo que hay que hacer es que la vi ulte al Twitch Y tú ulte ahí a la vi Yo se cojo a la silla, pues tiraría mi mochila para arriba ¡Ah, Gárgola! ¡Dale, besito! Deja que me sacó Mucho frío, Amway Tengo las manos congeladas Y dije, me irá a llamar, ¿qué andá? Y me llamaste No, me mandé el tuyo ¿Y me podrían subir? Sí, vamos ¿La que venís tú? Sí ¿Cómo? ¿Iba abriendo el teléfono? No sé cómo lo tenía, pero... No había tenido el sismo La izquierda La mano, no sé El pico se lo quitó No, el ICM está haciendo un focus cerdo La señora salió el patrillo Tengo 25, recién tengo redención No, no tengo No, ya está muerto bien Dale, 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 dale Listo, buena Está bien puta madre Bien ahí, bien ahí Vamos, todavía se puede ¿Es otra vez que se espira el Draven que se metió adelante? Mmm... No, es que si me saco pebetero va a servir para la pura Q De la... De la Morgana, fue nada más O sea, perdón, el... Mi caerla, así que me voy a sacar pebetero, ¿no? Y así, por último, doy velocidad de ataque Y curo más O sea, perdón Doy más escudo Listo, encima sacamos inhibidor, Reykin Bueno, ahí Ya Cae el botón Tenemos el Dragon O sea, tenemos el Baron ya casi Voy a guardar un poco aquí para saber dónde están Bote está a punto de caer Ten cuidado ¿Te intentas salirte o no? ¿Qué está haciendo la Dani? Oh, que los matamos Cuidado con el Twitch Cuidado con el... No, es que no tiene que voltear al Cho'Gard, loco No tiene que voltear al Cho'Gard Oh, la madre aca, Julián Loco, pero no sigamos... ¿Podemos puchear, loco? ¡Sale, sale, 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 sale! ¿Por qué? ¡Conchito! ¡Ay! ¡Vámonos, Cristian! ¿What? ¿Realmente? ¿Una AR Flash para mí? Dime que sale, dime que sale, dime que saliste Ya, por lo menos te saqué el Dissing de encima ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Rotador no! ¡Vamos, vamos, vamos! Si lo matamos ¡No vas a sacar el inhibidor! ¡No! ¡No, no, rata, no! ¡No! ¡Caca! ¡Oh, loco! ¿Voy a estar atento al inhibidor? Me saco al Gargoyle ¡El Gargoyle hacía no se lia nada así! ¡Almudo de Petria! ¡Lol! ¿Qué paja, loco? ¿Entra el Dissing y el Yasuo lo sacaron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Esto! ¡Y me sirve! No podemos dejar el Ancestral No podemos dejar el Ancestral Mira, Gandon Dejar el Ancestral sería potenciar totalmente el Twitch ¡Vamos, po! ¡No! ¡No! ¡Van todos a bot! ¡Ok! No sé qué quieren conseguir yendo todos, pero... Hay que aguantar los fralos que hayan por todo Hay que mantener la línea y escuchar, no más, ¿no? No sé para qué quieren que vaya Voy a escuchar más con visión No es tonta un ping war cada vez que avance Necesito hacerle daño en algún lado, en el cual tienen que devolverse Cuidado, están en mid Ya, ya, ya Voy para allá, vuelve tú no más Que la vi se meta, por favor Vi metete, vi metete, vi metete Si lo que tiene que hacer es ultiar al Twitch, loco Si lo que tiene que hacer es ultiar al Twitch, loco Loco, que la vi ulti a Twitch, tú ulti ahí a la vi, listo Y, y, y era No 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 El lanzador este pedido, alguien se fue Go, 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 go Hay kit Uno menos No Yo me voy a presionar la bot Dale Oh, mira este ping war ha estado aquí toda la partida Va a escuchar el Yasuo mid, voy para allá No Va al inhibidor ¿Quién viene al inhibidor? SI TU ERES CHESUU Cuidado, esta el Twitch ahí mire No, me viola Pero vean, hay tres ¿Por qué no fueron a las torres directas? No, ganaron Tienen subnormales acá abajo V, por favor V, ulti, tienes ulti men Tiene el ulti y no va a ultiar, mira Y sigue sin ultiar y no ultio LOL, ¿por qué no ultio? Una ulti a Twitch Era tan simple como eso Si jugaba al KDA Fíjate el KDA que sacó Uy, que rabia Loco Así es todo el día ayer Por lo que es que bajé a Platino 5 Loco No me lo creo La gente regalando el match como siempre De verdad no me creo haber bajado a Platino 5 Ya sé que Voy a empezar a jugar full mid jungla Para empezar a cargar las partidas Que ese es el tema Como support Podía hacer algo Pero necesitai No sé Tu dúo no puede ser el top Tu dúo tiene que ser No sé El jungla por ejemplo Es más útil Puede ser el mid O el mismo ADC Porque V, entiéndolo por ese punto Draven era un solo a la izquierda Junto a la B Y la ANI ¿Para qué decirte? No, si yo nomás No voy a jugar Si Me voy a estar medio ocupadito ahora Ah, dale Ya estás en segundo Casi Oh, que bajita bueno La partida maldita Tengo que subir a diamante y termino bajando a Platino 5 Que rabia No me voy a dejar de ir a ver Y no me voy a dejar de ir a ver Por qué me persigue la desgracia Si, si, entiendo Astian Pero como puedo bajar tanto Loco, he perdido caleta De verdad, demasiado Hace mucho tiempo yo no estaba perdiendo tanto Yo de hecho ayer gané una Pero he perdido y perdido Y seguí perdiendo El problema es que Pierdo muchos puntos y gano Muy poco Dale, si querís jugar duro Entra Entra y le damos Te espero si querís Si querís te pasa el TS igual Para que le damos Si es que voy a hablar No creo que tengas problema No creo que le damos Esto espero Ya bro, rápido Si, si, si No tenés que correr A esta llamanta Ahí, Dios ¡Suscríbete! 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 ¿Con qué cuenta voy a entrar? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! chel que la otra vez la tengo yo ases a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es que Lizzy estaba diciendo remake y entraste justo cuando lo dijo LOL mi metrino se cambiara A visitar Trench con el señor de la guerra por cuanto a que hay Vamos a pegar esa E O gradeatela, eh Y haz ese static Pero easy la voy a decir No digáis weás, es que estos lo hacen Jajajaja Estos peos Se creen el chiste La wey Igual, esta cuenta está en platino 3 Se que no deberían ser tan long Creo Weah, como puede bajar a platino 5 Que vergüenza Mucho trolleo Eres noopy weah Jueve mucho 2 con el noopy Ven acá negro Jajajajaja Oye, que van a detrullar Oye, no hemos ganado ninguna junta Creo que no Tengo el Jorick a 1 de vida Creo que lo mato Muerto Culeado abusivo Jajajajaja Es lo que hay Eeeh, me pego el chon Carra maldita, EP del Jorick Oye Me falta 100 de oro 100 de oro 100 de oro Esto solamente 100 de oro No flasheó No flasheó así que... Oka No flasheó Vamos a dar un poquito más de oro Antes de que llegue... Antes de que lleguen estos buenos Hela Hola Kaga chica, del Jorick me da el oro No, no, no estoy bien A cualquier hora esas cuestiones No dan 5 nomás Sudo poco Pero... sumándolas, sumándolas Sos como 4 cada vez que... Oh puta son 750 No 700 No le importa, espero el resto acá. No, pero... es que el problema de esas pedas chicas es que cuando son muchas pegas canta, güey. Sí, pegas canta. Cuando te pega la cuestión esa, creo que la E, te tira con una condición y te siguen para el fin del mundo. Y esa guá también te afecta con la ulti de él, ¿no? Sí. Una paja esa cagada de personaje, güey. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Va a morir. Dame esa kill. Ya voy. ¿Sabes que por alguna razón estoy con los FPS bajo? ¿Algo del streaming, quizás? No, es que de Nath te mandaba bien, pero ahora estoy como en 70. Igual bajo. Para lo que te la toques, supongo, güey. Sí, pues sí. O sea, yo, por ejemplo, si le pongo sin límites, juego con 200 y algo. Yo acá, que estoy jugando con... Sí, pero delante... 60, 60 pegado y digo, oh, esto funciona. Delante estaba jugando con 120. Yo no sé. Yo no sé. La caleta que te lo viste, güey. Es que a mí lo viste lindo, mi niño. El Jack estaba por la parte baja, por si vas. ¿El Jack? Sí. Vale. Lo que pasa es que estás más o menos en bot. ¿Cómo hay torneos? Sí, o sea, voy igual de fan. No he querido jugarla agresiva todavía. Bueno. Ahí no está. Yorick, así que... Ten cuidado. Ten cuidado en bot. No sé, en mil. ¿A dónde está? Vamos a correr el siguiente. Yorick, saca el mince. Yorick, puso un ping en vez de tomarme la pota. Vamos a correr el tercer turnester. Sí. Ti, puso. Me han matado. Me la voy a matar. Sorry. No es el challenge. Oh, es que justo le iba a jugar agresivo, o sea me iba a tirar agresivo contra el Ari y esa me cober en mana Qué buena cosa Si yo iba a tirarle el stun pero me iba a quedar sin mana para la R ¿Qué te vas a hacer, Meriden? Morelos Las caderas, loco De hecho puedo ir a matarla Si, ni la matamos No, deja ver si puché a los incentes A ver, 60, 110 Hay una planta cualquiera, casi la de ahí Mira, le puedo pegar el cañonazo acá ¿Listo? ¿Le has tuneado? Oh Vale, no intento Todavía queda flexión la culia ese Pero gasto flat, así que salió bien pa' ti Ya va, hay que ver Qué sé yo, el culiao está ganando mucho farm, costa de nada Esa hueá me pegó Ah, que soy idiota Tengo al Jax acá arriba Vale Va a ir a robar el Blue ese Jax Si va ahí igual puede Puede que emite extendidiar Puede que emite extendidiar De hecho, mira No, parece que no Va ahí por el Blue Si va ahí se lo quito, loco De hecho, lo podéis matar ahí Me gastaste el esto muy rápido Lo matamos ¡Ah! No me jacké Fletch, ¿o sí? No, no, si la... El Jax sí, Jax sí fue Fletch Ah, si el Jax fue el que Fletchó antes Si Si, porque lari ya se debiamos gastar mist Y el, jaqué Y lari gastó Ignite puede mancar a la área y tiene doble bufo muerete negra está a punto de morir ven ven parate un momento parate un momento oh fuck saco la guerra no puedo no puedo me estoy aquí me va a matar de hecho si me quedo tengo que ver si este wall se va a poner creed si está poniendo creed oh bien ahí la tristana pero el 10 culio por qué no vino desde el podemos verlo matado a farate tenemos otro agua de agua cierto si porque me estoy gilando no se de donde ok vamos a hacer esto vamos a hacer esto El problema es que yo quería que este one viniera de acá, pero no me pesca ni para atrás. Pero está bien, buen sacado, Geraldo. Claro que este Jory está super flaky. Está super tirado este Jory. Y el Dino quiere venir a matarlo. Vale, pinguea todo lo que queráis, pero está super bien. Cuidado, Larry. No, 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 sale, 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 sale. Esto nos pilla el Jax, ¿no? Lari y el Jax está... Sí. Va, venid a tirar todo. Necesito ayuda que... Dale, porque lo one... ¿Really? ¿Really? ¿Se fue? No, vamos a caer. Eh, sí, nada, nada que hacer. One se fue, sí, ni siquiera intentarlo. Yo había hecho que hubiéramos podido hacer algo ahí. Sí, además. Pero bueno, nada que hacer. Este Jory va a jugar a los retrasados nomás, va a pucher. Y no va a parar de hacerlo. Pero men... Men... ¿Por qué me puché a la línea? Si y... ¿Qué pasa? No hay idea que está tan... Felipe. Pero... El Jory está sin segunda torre, bueno. Digamos, venía a matarlo rápido. Está sin torre, venga. ¿La voy a matar, de hecho? Vale 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 Ya Cae mi Si cae Vale Vale Este directo todavía no recaleado Me está molestando recaleado En teoría está Mitad de línea recaleado Free pick Vale Ahí se va En lo guay o no? Ya ven Ven Oh ven ¿Puedes matarlo? Ahí se hizo No ¿Lo matáis? Buena bien Cuidado con 1000 No voy a caer Si si voy voy No voy a baquear todavía Tengo 1500 pero Tengo TPK para ayudar a bot Si no No voy a caer No voy a caer Ya salió De hecho El dragón de tierra Así que hay que tener Ojo con eso No voy a caer No voy a caer No creo que podamos Perrier Guarda ahí Puede que se puede ver Pero Me voy a guardar Mira Está ahí Está ahí Está ahí ¿No ha podido aguantar eso? Ah Pensé que lo mataba Lo maté yo Lo maté yo No hay Está ahí Está allá ¡Latéa! ¡Oh! ¡Latéa! ¡Latéa! Bien 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 piano ¡Ugh! Voy a sacar punchy de segundo ¡Latéa! Se fue para el otro Si Está muerto Bueno Bueno A ver Me voy que Top Está Me está puchando como si No tuviera Ninguna neurona Ya ¿Lo queréis matar? Iba a ir a cubrir Ya que ¿Puedo matarlo? De hecho Andale Hay que tener cuidado con la ultima ¿Ves? 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 No, que pegan estos Pichos No, perdiste mucha vía No, perdiste mucha vía ahí Ayúdame Dale Dale ¿Estáis bien? Dale No sé qué creer. De verdad, pucha, el mid es que el corre está muy low. ¡Suscríbete! 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 ¡Aww! ¡Qué pesado el lico! Voy a tener que salvarme Banshee ahora ¡Suscríbete! Si tu bomba ayuda con... Ya que lo mata igual No va a caer ¡Lul! ¡Oh que no va a ir! ¡Murió! Tiro una flash en flash Q y no lo pego ¡Oh shit! ¡Pero men! ¡Peleale! ¡Que Jory quizás va a volver a escuchar Top Gun! ¡Mono culiados! ¡Agradable! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Y ya ese muere! ¿Tienes la torre rabia por favor? ¿Puedo atacar la bicaja? A ver, me alcanza si cuesta de drogona Terlil le pegó un DLTO Va a 06 la... ...na 20, wean Si Ya caché, voy a jugar a 3 con Asia de Sangre Si, esa guá funciona Si Esa guá está carriendo ahora mismo Debe ser por eso ... 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 Ah, le quito el Banshee por la creta, pensé que no tenía Banshee ... 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